Bueno, por eso nosotros vamos a hablar de platos saludables. Estefany ya está aquí en los estudios con la nutricionista Liliana Vargas y nos va a dar algunos consejiquitos para no excedernos, sobre todo en esta época del año. Por supuesto que sí, porque en Navidad y en Año Nuevo, ¿cómo estás Liliana por estar con nosotros? Comemos demasiado y comemos a veces lo que no debemos, ¿no? Yo tengo que ser sincera porque yo cocino muy poco pescado y la idea de esto es un poco ser conscientes de que el pescado es buenísimo para nosotros. El festival que están haciendo en el Parque de la Exposición se llama... A comer pescado. A comer pescado. ¿Por qué la idea de fomentar diferentes platos con pescado como el que tenemos aquí? Cuéntanos. Esto fomentamos, bueno, tras cámara, que el pescado frente a toda esa problemática que tenemos del sobrepeso, de la obesidad, de las enfermedades degenerativas como diabetes, cáncer incluso de colon, de mama, que pueden prevenir si nosotros tenemos una ingesta adecuada de omega 3, que es un ácido graso saludable. Y dónde está el omega 3 que mejor en el pescado. ¿Qué plato es este, por ejemplo? Escuchen eso, ¿eh? Por ejemplo, algo súper sencillo de hacer, que es una quinoa graneada con jurel. Ahora, podemos hacerlo en mil opciones, el pescado en este caso está montadito como súper práctico de sacarlo de la conserva y colocarlo. O sea, es muy fácil de preparar. Muy fácil de elaborar. Y está acompañada de la quinoa, que también está en una presentación muy rápida, que es granearla simplemente con un aderezo ligero de ají amarillo, combinada con verduras, con antioxidantes como el pimiento, con algunas proteínas adicionales como un poquito de queso, y para darle un poco de sabor a saborita china y algunas hierbas aromáticas. Y es todo, una quinoa cocida mezclada con estos insumos en un pequeño aderezo de ají amarillo y montada con el pescado, que puede ser así fresco, al vapor o en alguna torrejita. Y tenemos una potente combinación de proteínas, vitaminas, antioxidantes. Ahora, ¿qué otros platos como este, nutricionales, podemos encontrar en la feria? Mira, justo conversábamos. En el Festival a Comer Pescado, el evento, digamos, que va a deleitar a todos los asistentes es la gran final del concurso Come Pescado con Todo. Como su nombre lo dice, son propuestas de recetas con pescado, combinadas con insumos locales de ocho regiones de nuestro país. Es decir, no solo de la costa. No solo de la costa. Aprendemos también sobre el paiche. Y, por ejemplo, tenemos combinaciones interesantísimas como ceviches, que utilizan tarwi como parte de la preparación del ceviche, o mashua, también combinadas con el ceviche. Todo nuestro. Que pueden ser insumos importantes para aportarle más vitaminas a una preparación que es tan querida por todos nosotros y que ahorita que se acerca el verano es mucho más demandada. Pero no solamente tenemos ceviches, sino también hay platos de guisos, salteados, arrebozados, preparaciones al horno con pescado, con trucha. Que son mucho más saludables también. Exactamente, que nos ayudan a tener más cerca los nutrientes, ya que al no someterlos de repente a temperaturas tan altas como en las frituras, podemos aprovechar más el omega 3, que es esa grasita buena. Claro. Que a veces lo podemos perder un poquito si las freímos, ¿no? Y eso desde comedores populares que van a estar presentando sus recetas, kioscos escolares, que es importante, porque nos va a dar también ideas para los chicos en casa. O sea, podemos ir a almorzar allí y a la vez aprender un poco de cómo manejar las loncheras y la comida. Sí, es porque vamos a recibir estas, digamos, propuestas, pero con el feedback de chefs reconocidos, que van a estar también ahí retroalimentando las propuestas, de repente soltando tips, soltando comentarios interesantes que podemos nosotros también apreciar. Va a estar Mitsuharu, va a estar Flavio Solor, pero mira, es que fino, va a estar el mismo Gastón también ahí visitándonos para poder ver estas recetas y sobre todo poder ayudar a que todos podamos disfrutar de estas preparaciones y aprenderlas a hacer en casa. Y a comer más pescado. Yo no sé si Fiorella come mucho pescado en casa. A mí me resulta un tanto difícil prepararlo a veces. Tengo que ser sincero. No, yo sí, un par de veces a la semana por lo menos. La quinoa no mucho, pero sí la consumo, pero no mucho. No conozco muchas recetas para hacer quinoa. Pero el aporte calórico de este tipo de platos es bastante bajo. Es bastante bajo, que justamente también va en la línea de poder ayudar a consumir lo que necesitamos en nutrientes de calidad, pero sin sobrepasarnos de las calorías, que a veces en nuestro régimen alimentario diario se nos pueden subir y empezamos a almacenarlas innecesariamente. La quinoa es un cereal que tiene muchas proteínas, pero bajas calorías y el pescado sumado aún más, porque ayuda más bien a que el organismo pueda asimilar todo y en vez de almacenarlo en grasitas corporales que a veces no son buenas. No son buenas y no las queremos. Bien, Liliana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Sí, por favor. Por favor, los invito a todos este domingo 29 desde las 9 de la mañana en el Parque de la Exposición a que puedan asistir. Van a haber también sorteos de canastas a los asistentes, van a haber shows, van a haber degustaciones para que todos puedan probar diferentes opciones y van a poder compartir en un momento con chefs reconocidos y van a hacer nuevas recetas. Muchísimas gracias, Liliana. Volvemos contigo, Fiorella, que me tienes que decir qué pescados cocinas, porque ahí radica el problema, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál escoge? No, pues, qué platos, porque yo de pescados no sé mucho. Yo voy donde la casera nomás, quiero hacer este plato y ella me da el pescado. Ah, no, 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 yo sí voy a pedir un pescado específico, por eso que mi lista es muy cortita. Pero bueno, ya iremos allí a aprender todo lo que podemos hacer. www.acomerpescado.gov.p Hay recetas, hay para también saber un poco las alternativas de pescados que están de temporada, que es importante para ver también qué es lo que podemos encontrar más fresco y mucha más información para empezar a comer pescado tres veces por semana. Bien, muchísimas gracias, Liliana. Muchas gracias. Bien, nosotros seguimos con las informaciones. Les vamos a contar que en ICA, indignados padres, intentaron linchar a un trabajador de limpieza acusado de realizar tocamientos indebidos a una niña al interior de su colegio.